Hola, soy Oscarín, Mariana, de Universulina.com y hoy vamos a ver un nuevo producto, el cual es Pila Girl de la marca Pila. Este producto es muy recomendable para las personas que tienen ojeras, por cansancio o por cualquier cosa. Lo podemos utilizar lavando muy bien nuestra cara, dejándola secar y aplicando los parches de 20 a 30 minutos. Este es reusable, así que cuando lo termines de usar, lo vuelves a meter en su sobrecito y lo dejas ahí hasta que lo vuelves a usar y sobrecito. Y bueno, se termina hasta que el liquidito ya no. Todos nuestros productos, como puedes apreciar, son completamente originales, directos de fábrica y con su sello original. Abrimos las 24 horas y hacemos empiezas a toda la República Mexicana. Cualquier duda que tengas, no dudes en hacérnosla saber mediante nuestro WhatsApp o email que viene en nuestra página, universulina.com. Gracias, hasta la próxima.